En el municipio de la Unión se avanza con la ejecución de los proyectos que varias juntas de acción comunal ganaron dentro del programa Ideas en Grande de la Gobernación de Antioquia. La Administración Municipal de la Unión cofinancia cinco de los seis proyectos ganadores de esta convocatoria por un valor aproximado de 65 millones de pesos. Cinco proyectos consistentes básicamente en lo siguiente. Como se puede observar al fondo, cerramiento en malla de la escuela de la vereda Piedras Terán. Es una obra de alrededor de unos 50 millones de pesos, los cuales el municipio está cofinanciando aproximadamente 16 millones de pesos, cerramiento de totalidad de la escuela. También está ejecutando el mejoramiento de la carta comunal de la vereda Chalarca, de la vereda La Cabaña. Son proyectos también con una inversión en cada uno entre 6 y 7 millones de pesos de cofinanciación por parte del municipio. Ya lo adicional son aportes de la gobernación y de la comunidad. También se está ejecutando el proyecto de mejoramiento de la vida terciera en la vereda San Miguel Abajo. Este proyecto el municipio cofinancia alrededor de 16 millones de pesos para esta importante obra. Es una obra que ya está en su etapa final. Se está ejecutando el proyecto de construcción de 6 puentes peatonales, 4 en madera, madera inmunizada y 2 metálicos. Estos se ejecutan 2 en la vereda Piedras Terán en el sector 7 Quebradas, 2 en la vereda Las Teresas, un puente en San Juan y un puente en la vereda del Guaranco. Estos para pasos peatonales, algunos con pasos para mototaxis, vehículos de carga liviana. Y también tiene una cofinanciación aproximada de 20 millones de pesos cada uno, tanto de San Miguel Abajo como el de los puentes peatonales. Adicional a esto, pues también estamos ejecutando ya en su etapa final el convite ciudadano en la vereda Piedras Terán. Este comité ciudadano tiene un aporte por parte del municipio de 10 millones de pesos. La gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, aporta 30 millones de pesos y la comunidad 7 millones de pesos aproximadamente.